Si buscas algo diferente, en una noche muy especial, en un lugar exclusivo, este 14 de febrero, celébralo en el Quijote Café. Este 14 de febrero, Quijote Café te espera, para celebrar este día tan especial, una gran noche de San Valentín, acompañándonos, la voz y el sentimiento de Omar Magaña. Me quedé con sed, hoy tu primera vez. ¡Fee!